Llegaron a nuevas tierras en busca de fieles a Cristo El primer intento se hizo en 1894 con Claren M. Wilbur y los esposos de Long pero no se puede concretizar porque el hermano Wilbur padece de fiebre amarilla la gente no conocía un verdadero evangelio el evangelio que tiene que ver con el hecho de que Cristo murió por nuestros pecados que derramó su sangre y que Él nos da la salvación en Cristo Jesús y que no es por obras La Sal de la Tierra Jueves 24 de Noviembre a las 9 de la noche por El INTV La Sal de la Tierra